La Central Obrera Boliviana se dirige a los trabajadores y al pueblo boliviano. Ante los actores políticos que ocasionaron todo este caos y desorden social, más y más de hechos de enfrentamiento suscitados en estos últimos días por parte de los que liderizan las movilizaciones trágicas que solamente lograron amenazar a las personas, dañar a sus familias, golpear a mujeres y hombres, torturar, perseguir, amenazar, violando los derechos humanos. Asimismo, aprovechando de estos tristes momentos, dando a entender que andan buscando venganza y no así la paz social. Dejando en desprotección las instituciones del Estado, los emblemas nacionales como son el Palacio, la Asamblea Legislativa, la Casa del Pueblo, la quema de los símbolos patrios, entidades públicas, entidades privadas. Asimismo, ante este desorden, el caos, la zozobra y la pérdida del orden constitucional, ante una crisis política que ha sido devastada, la Central Obrera Boliviana, como única organización matriz de los trabajadores, se dirige a los líderes políticos y cívicos que han ocasionado todo este caos, división y dolor en el pueblo boliviano. Les damos 24 horas para establecer el orden constitucional, la paz social y la unidad del pueblo boliviano y evitar más desarmamiento de sangre, llanto, luto y violencia. Nuestro país no se merece esto, la historia un día los juzgará, pero entre tanto, y de no darse una solución en el lapso de 24 horas y no establecer el orden constitucional, la Central Obrera Boliviana se verá en la obligación y en la necesidad de declarar huelga general indefinida con movilización y traslado de sus sectores afiliados a la ciudad de La Paz para garantizar y establecer el orden del país.